Señores, qué cara es la mecánica en Estados Unidos. Les vengo a contar una historia de algo que me pasó hace tres días en mi primera visita al mecánico aquí. Yo sé que a lo mejor ya usted lo sabe, a lo mejor se ha hecho una idea. Yo ya había escuchado y lo sabía más o menos qué tan caro podía ser, pero nada como vivirlo en tu primera experiencia y que tengas una factura de más de $1,300 dólares. En mi país, República Dominicana, yo recuerdo que lo más que llegué a pagar por un trabajo que tomó más de un día, con todo incluido, fueron unos $15,000 pesos, $20,000 pesos, no recuerdo bien algo. Así que vendrían siendo que unos $300, $400 dólares. Y hubo que desarmar el motor porque era un sellado completo, porque estaba filtrando aceite. Se desarmó el motor, se selló completo, eso tomó un tiempo y fue en un taller decente. No me gusta llevar mi vehículo a talleres como que no me den una garantía del trabajo. Y recuerdo que me cobraron como $15,000, $20,000 pesos y fue con todo incluido. Aquí, señores, pues me vi en una situación muy fea en la calle en la que me quedé. Así como que de repente el carro se quedó. Y tuve que llegar al taller de mecánica más cercano, como pudiese. Pues les cuento, para quienes no saben, yo cuando no estoy trabajando me dedico a hacer órdenes de Uber y Dordas. O sea, yo entrego comida, hago deliveries. Busco la comida del restaurante y la llevo a quien la pidió. Yo recuerdo que incluso ese día me puse a la meta de ganarme al menos $200. Voy muy normal en mi día, feliz de que estoy teniendo un buen día, todo bien. Recuerdo que iba a una bodega de dominicanos a buscar una orden y luego iba a otro sitio a buscar otra orden. Cuando voy llegando, el vehículo me empieza a hacer un sonido raro. Yo digo, protege este vehículo, digo que no quiero visitar un mecánico ahora mismo. Llego al sitio a buscar la orden, no apago el vehículo, lo dejo encendido. Busco la orden, salgo. Cuando salgo aún sigue el sonido. Cuando yo estaba rodando era que empezaba a sonar. Parado, nada. Nada, era como cuando yo empezaba a rodar. Como que sea un ligero sonido. Mientras más yo avanzaba era como más intenso el sonido. Voy normal. Entonces cuando ya el sonido está como agravándose, yo apago el vehículo. Vuelvo y lo prendo. Le doy para adelante. Cuando voy avanzando hay un sonido extraño nuevamente. Lo hice como por tres veces y llegué al punto en el que me dije, tengo que ir a un taller. Agarro y busco el taller más cercano y veo que está como a dos minutos. Cuando avanzo un poco más para dar la vuelta. Señores, el vehículo hizo un sonido que yo me di un suto. Porque yo pensé que se había acabado el motor, que algo raro había pasado. Porque esos son los señores, como que algo dentro del motor, dentro de la transmisión, no sé qué. Como que se debarató. Y como que el motor cayó en el piso. Algo así fue que yo escuché. Y recuerdo que di la vuelta en la calle donde no debía. Como pude. Haciendo un tapón. Y todo por el estilo. Pero la verdad es que yo estaba en una situación de emergencia. Agarro y doy para adelante. Y no puedo darle muy rápido. Porque cuando le doy muy rápido, como que el sonido se empeora mucho, mucho, mucho. Suenaba muy feo. Incluso dentro de la cabina yo sentía los golpes. Entonces yo tenía que ir súper, súper lento. Que a una milla por hora iba demasiado rápido. Ya era súper, súper lento. Pero imagínense que yo de donde estaba el taller estaba dos minutos en vehículo normalmente. Y a la velocidad que iba me tomó como unos 25 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llevo un tiempo dándole súper al paso. Yo digo, el vehículo cuando viene a existir un problema se va a empeorar. Déjame tratar de llegar al taller caminando. Y ver si alguien puede acompañarme a cementer el vehículo. Para que pueda determinar más o menos qué es. Señores, yo agarro, parqueo el vehículo en la calle que no se debía parquear. Pero no tenía de otras. Y agarro y voy corriendo al taller. Cuando llego allá, el mecánico me dice que él no puede ir. Porque él está solo en el taller. Y que yo la llevara como pudiera. Claro, esta es totalmente entendible. Porque realmente solamente estaba él solo en el taller. Ok, me recomendó que podía buscar una grúa. Pero, señores, yo estaba súper cerca. ¿Cómo voy a buscar una grúa? Dice, pa, para traer el vehículo. Entonces, señores, me voy corriendo antes de que llegue el policía. Ponerme la multa y llego al carro. Cuando llego al carro, señores, pues lo mismo. Trato de darle como pueda sumamente al pasito. Bueno, señores, se me jodió la guagua. Y tiene un sonido, miren, feo, feo, feo. Fui corriendo al taller más cercano a ver si me podían venir a buscar. Y el tipo está solo en el taller. No puede ir, no puede venir. Entonces, tengo que llevar la guagua como puede. Bien cerca, pero es tan feo el sonido que yo creo que ustedes escuchen, señores. Escuchen. Yo no creo que sea transmisión, en verdad. No lo creo. Pero de que algo es, algo es. Wow. Ven. Tengo que darle súper al paso. Es a media milla que tengo que ir. Si voy a una, voy muy rápido. Ojalá y que no sea nada grave, señor Jesús. Ay, Dios mío. Uno haciendo planes. Ahora mismo. Yo, ay, qué sé yo qué. Y mira para allá que bien. No da el primer palo y feo. Porque, Dios mío, no te da. Ni avisó. Porque si un vehículo te avisa, está bien. Mira, pam, pam, me está por ahí esto. Vete a chequearme. Pero no. Eso fue un de repente ahí, pam. Me jodí. Bueno, ya aquí estamos llegando al taller. Es este. Es el que estuvo más cerca que pude encontrar fue este. Y hablan español aquí. Ahí está el hombre. Viene ya a chequear. Cuando llego al taller, el tipo me recibe ahí mi mito en la puerta. La chequea. Empieza a escuchar el sonido que tiene. Empieza a ver. Me dice que la montemos como... ¿Cómo se llama eso? No sé. Pero es como esa cosa que ustedes están viendo ahí ahora en video. Que como que subele. Como que levanta el carro para tú verlo por abajo. Cuando la montamos ahí, él de una vez me da el diagnóstico. Me dice, son las puntas de eje. Pero entonces son las dos puntas de eje que tiene jodía. El problema son las dos puntas de los dos lados. Y sí. Yo le dije, ¿tú estás seguro que es ese el sonido? Pues si es ese sonido, vamos a arreglarlo. Dime cuánto es. Agarra y llama al dueño. Y el dueño le cotiza todo. Ah, pam, pam. Cada puntas de eje son 155 creo yo que eran. Y la mano de obra eran 100 dólares por cada puntas de eje. Que iban a ser 200 dólares. En total iba a gastar unos 510 dólares. Feliz. Yo dije, ah, bueno, está bien. Mira, yo pensaba que era la transmisión. Gracias a Dios que no era tanto. Y entonces en ese momento recuerdo que mi esposa me llama. Entonces yo salgo del taller. Porque dentro del taller no hay mucha señal. Yo salgo afuera hablando con mi esposa. Por algo que me llamó. Aprovecho y le comento lo que me pasó. Entonces cuando yo entro al taller. Me dice. Me haces así, señor. Ven acá. Hay otro problemita. Ay, 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 ay. Cuando me dijo eso yo vi. Esos son los... Ese es el momentico como más tedioso. Cuando tú estás en el taller. Cuando te dice hay otro problemita. Que entre el momento en el que te dice hay otro problemita. Y hasta el momento en el que te dice el problema. Esos son los segundos más largos. Y donde el corazón está así, ve. A 2500 por hora. Nada. Lo que está ahí que me dice. Mira, encontré el problema real de por qué estaba generando el sonido. Resulta que era la cruceta. Algo así. Era como el palo. No sé cómo se llama. Tiene un nombre. Me lo han dicho. Pero ya se me olvida. Porque es muy raro. Es como el palo que conecta la transmisión o el motor. No sé. Al 4x4. A las gomas de atrás. La cruceta como que se rompió. Como que se salió. Me dice él. Que a lo mejor me estaba generando un sonido. Y yo no lo estaba escuchando. Y pues ya fue tanto que se soltó. Y ya esa pieza no sirve. Y hay que reemplazarla. Aparte la punta de esta pieza. Que es del 4x4. Ajá. Y yo la construí el cardan. ¿Cómo se rompió ahí? Oh. Ya viste. Oh. ¿Y qué hay que cambiar ahí? Es el cardan completo. Esa pieza. Ese tubo. Completo. A ver llamar. Le digo pues que está bien. Como que me cotice eso. Él vuelve a llamar nuevamente al dueño del taller. Le dice. Cotízame esto. ¿Y cuánto tengo que cobrarle por el trabajo? Lo escucho ahí hablando a ellos de esa pieza. Y todo por el estilo. Y digo. 800. Ah ok. Sí. 800. Está bien. Entonces me dice. Son 800. Le digo yo. Ah ok. Por todo. ¿Verdad? Me dice. No. Nada más por eso. Ay Dios mío. ¿Y cuánto? Entonces son 1.300. Y tanto por todo el trabajo. Yo dije. Ay Dios mío. Pero eso es una tercera parte de lo que yo pagué por esa guagua. Yo estoy comprando la guagua casi entera otra vez. Ay Dios mío. Yo que. Yo no sabía dónde meterme. Porque yo dije. Primera vez que yo vengo al taller. Y ese es el primer tablazo. Por una caballa señores. Porque. Apenas eran 3 piezas dañadas simplemente. Pero lo que hacía que las piezas fueran tan caras. Era esa que costaba 700 dólares. La del 4x4. Yo. Realmente no. No iba a gastar tanto dinero arreglando esa guagua así. Entonces yo. Empecé a pensar en maneras. En las que podría gastar menos. Yo recuerdo que le dije. Dejemos la punta de eje así. Como no eso que está generando el sonido. Y. Arreglemos nada malo del 4x4. Él entonces me empieza a decir. Que no me recomienda eso. Porque la punta de eje está muy dañada. Y que se me puede salir una goma. Yo como ya he escuchado historias de eso. Claro está. No quiero andar con ese miedo. Entonces le dije. Ah bueno está bien. Entonces sigo pensando. Y le digo. Ok. Pues mira lo que vamos a hacer. Vamos a arreglar la punta de eje. Y simplemente quita el palo. Y yo voy a andar sin el 4x4. Total. Yo ni lo he usado. Ni lo he necesitado. Entonces así lo hicimos. Y de esa manera logré gastar solamente. 600 dólares. Pero de hacer toda la reparación completa. Hubiera gastado más de 1.300. Ya luego de que quedamos de acuerdo con eso. Él me recomendó un lugar. Donde yo la podría conseguir usada. Yo también le dije. Que yo la podía buscar en Ebay. Aún no la he buscado. Pero estoy seguro. De que la puedo conseguir. En menos del precio. En la que ellos me la estaban vendiendo. Y pues nada señores. Yo recuerdo que yo llegué al taller. Como eso de las 3.30 por ahí. Y no dio el tiempo. Porque ellos cerraban a las 5. Nada más faltaba poner una punta de eje. Ya la había hecho todo el trabajo. Nada más faltaba poner una punta de eje. Y me la entregó al día siguiente. Tempranito. El juego funciona nítido. Aún le falta como esa parte del 4x4. Que hay que comprársela. Yo la voy a buscar usada. Al paso. No es como que algo que sea muy necesario. Pero sí es bueno tenerlo. Entonces para que ustedes se hagan una idea. De qué tanto puede ganar un mecánico. Realmente en promedio un mecánico. Yo he visto que gana 100 dólares. Si trabaja de forma independiente. Puede cobrar como 100 dólares por hora. O sea tú puedes calcular. Bueno este trabajo me va a tomar 1 o 2 horas. Y ya pues entonces tú tomas el precio de tu mano de obra. Más o menos como en 100 dólares. Por cada hora que te tome hacer el trabajo. En mi caso allá me cobraron como en total. Según me dieron la factura. Unos 300 dólares por manos de obra. Porque me cobraron como 100 dólares por cada cosa. 100 dólares por una punta de eje. 100 dólares por otra punta de eje. Y 100 dólares por desmontarme. Como la cosa esa del 4x4. Yo encuentro que no es un precio que sea muy caro. Pero tampoco no es que sea muy barato. En comparación con los otros talleres que hay aquí. Aunque algo muy interesante. Es que yo me he dado cuenta. Y es que la gran mayoría de los talleres aquí. Son de dominicanos. Y tú te das cuenta. Por la gente que está en el frente. Y por el nombre del taller. Y pues nada señores. Yo espero que esta historia le haya servido. Como para que ustedes se hagan una idea. De qué tanto ustedes pueden gastar en un taller. Y de qué tanto puede ganar un mecánico trabajando aquí. Claro está de forma independiente. Si tú te vas a emplear. Es posible que no ganes tanto. Y pues nada amigos. Esto solamente es como una conclusión. Que saco acerca de la experiencia que viví. Pero sin duda alguna. Me encantaría hablar con una persona. Que tenga un taller. Que nos hable acerca de cuánto se gana realmente. Cómo se inicia en este negocio. Cómo inició. Y que nos cuente y nos eduque. En cuanto a este tema. Para muchos de ustedes. Que a lo mejor les interesa este tipo de negocio. Si se necesita algún tipo de licencia. Que eso es muy usual aquí. Que tú necesitas una licencia casi para todo. Yo espero que este video les haya servido señores. Que les haya gustado. No olviden que nos estaremos viendo nuevamente en un próximo video. Más que regal señores. Nos veremos. Chao.